Continuamos con la apariencia del Profesor Isidro Sapúlveda, denominada Segundidad urbana. El Profesor Isidro Sapúlveda es el director de la Universidad Nacional de Educación a distancia, como Profesor Ignacio de Doctorado, es profesor titular de Historia del Metemporano en la Universidad de Autorofía de Historia y profesor de la National Security Affairs de la National Data Science University in Washington, D.C. Muchas gracias, Profesor Lluvio. Buenos días a todos, ya veis en las primeras palabras lógicamente le agradezco, poder disfrutar de nuevo de su compañía y tener ocasión de dirigirme a este auditorio, explicándoles, diciéndoles a pensar, tratando de contaminar algunas ideas, algunas inquietudes que podemos tener sobre el hecho urbano, sobre la seguridad, que a todos nos alcanza. En el simpósio que hoy comenzamos, mi apostación fundamental pensará sobre la seguridad y más en concreto lo que quiero hacer es una reflexión motivadora, incitadora, casi provocativa, sobre el papel que hoy en día ocupaba la ciudad en el concepto de seguridad. Y lo que voy a tratar fundamentalmente de explicar, y lo resumo en una muy libre de palabras, es que después de dos siglos de construir unos conceptos de seguridad fundamentalmente diseñados por y para el Estado, están comenzándose a generar con una creciente demanda por parte de la ciudadanía, sistemas de seguridad que atañen prioritariamente al individuo y a su círculo más inmediato. Y esto genera no solamente rupturas en los paradigmas de seguridad, sino también enormes controversias entre los distintos niveles administrativos, fundamentalmente nacional, regional y local. Pero la respuesta a todo ello no puede ser otra cosa que la de diseñar nuevas políticas públicas de seguridad, y fundamentalmente política pública de seguridad, como lo hagan, y vertebrar nuevos profesionales que atiendan a las demandas de seguridad ciudadana que hoy ya tenemos a disposición. Antes de comenzar, quisiera hacer una reflexión, que no es niña, y que es el comienzo de una obra muy conocida, pero que me gustaría que la le hicieran, y sobre todo que la personalizara. ¿Hasta qué punto ustedes se sienten identificados hoy con esas palabras? Es el comienzo de una obra que, como ven, solo tiene un simple inmedio y que sintetiza de una forma realmente brillante también lo que hoy nos ha estado ocurriendo. Vivimos tiempos potenciales. Vivimos tiempos en los que no es una suma, ni siquiera una multiplicación, sino que llevamos a las que tenemos todas nuestras capacidades, pero también todas nuestras necesidades. El esquema de lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente una reflexión, como les he dicho, sobre qué es la ciudad y qué seguridad debe tener la ciudad, las relaciones entre seguridad local y seguridad global, las transformaciones urbanas y poblacionales que inciden en los nuevos conceptos de seguridad, los factores de seguridad en las ciudades contemporáneas. Vamos a abordar las políticas públicas de seguridad, políticas públicas urbanas, y, por último, vamos a hacer una breve moción, no podemos detenernos a muchos, pero esto es esencial. ¿En quiénes son los que deben protagonizar? ¿Quiénes son los que deben descansar la responsabilidad ejecutiva en la seguridad urbana? Pero, lo que, fundamentalmente, me gustaría es retomar las palabras que nos ha ocupado este movimiento hace unos minutos y pertebrar el hecho de la trascendencia del concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano y el concepto de ciudadanía como elementos encarnadores de la legitimidad política contemporánea en el mayor desarrollo en la organización de la humanidad en toda su historia y que vertebró no la identidad de la ciudad, sino que fue usurpado o a parte del Estado. Ciudadanos era el que vivía en la ciudad, sin embargo, hoy, el ciudadano como sujeto político es el integrante de un Estado. Sujeto político de un Estado. Hoy en día, los procesos globalizadores han limitado, han difuminado las competencias de los Estados y, sin embargo, han potenciado de una forma directa las capacidades de las ciudades y, en concreto, han generado una dinámica de identidad, pero también de reflexión personal en el cual el individuo se identifica crecientemente con el lugar que pisa, pero también con identidades de otros lugares, también difuminando estas pertenencias. Estos tiempos potenciales, estos desarrollos globalizadores, han hecho que la seguridad se ubique dentro del centro de desarrollo global y ha pasado a ser un elemento central de los sistemas de seguridad que, hasta fechas muy recientes, que tenía el Estado como objeto de 30 años de preocupación. Esto supone una transferencia estratégica de enorme dimensión. Pasar de unas políticas públicas que concentraban en el Estado, que habían sido diseñadas por y para la seguridad del Estado, pasarlas a una encarnación prioritaria en la seguridad del individuo y del lugar donde habitan, es decir, de la ciudad, supone unas tensiones notables y, de hecho, se están multiplicando los encuentros, muchos de ellos de una forma sincrética y sin posen de ese tipo, en el que participan responsables políticos, responsables policiales, directores de agencias de seguridad privada, representantes de distintos ministerios, representantes de infraestructuras, académicos, que produjeron un grupo de profesionales, por no arreglar con un ministerialista. El pasado, el de abril, en la ciudad portuguesa de Setúbal, se centró una conferencia internacional con el título de Atenidos, Seguridad y Ciudadanía, centralizó su atención en la construcción de ciudades más resilientes y fundamentándose prácticamente en la participación ciudadana. Llamando a las autoridades públicas a oír las propias demandas de la ciudadana. En próximos 20 de noviembre, en la ciudad de España también en Barcelona, se va a celebrar la sexta conferencia internacional interdisciplinaria del Fórum del Europeo para la Seguridad Urbana, que con el título de Coproducidas Políticas de Seguridad Urbana, fundamentalmente lo que va a hacer es debatir el reparto de competencias, el reparto de responsabilidades y, en último extremo, el reparto del presupuesto entre las administraciones estatales, regionales y locales. Estos debates, tal vez, ocorren en Monique, y, por ejemplo, hay un manifiesto que recibe el nombre de las autoridades de la ciudad donde se celebró en 158 años, Obermil y Sandinís, en el 2012, representantes de las grandes ciudades europeas y menos grandes, se comprometían a dar un salto humanitativo en los diseños de políticas públicas de seguridad urbana y vinculaban de una forma directa el bienestar, el desarrollo de la ciudad con la generación de niveles de seguridad ciudadana esenciales. La seguridad como un derecho fundamental de las generaciones públicas. Lo que tenemos en la actualidad, fundamentalmente, es la concretización de lo que estaban hablando en las palabras iniciales, en el comienzo de la historia de las grandes ciudades, es materializar las promesas y las intenciones, las posibilidades y los riesgos. Ya, Ovidio, el escritor romano, con el hecho contundente de lo que era la mecanópolis, que iba a ser Roma, lo visualizó. Acanzó a visualizar la ciudad como arca, con esta doble faceta. Recuerden los escritores realistas del siglo XIX, por supuesto, Dickens, Ola, Carlos, los que resaltaron esa dualidad de la gran ciudad, basculando, dubitativa entre las promesas del triunfo y la explotación del proletariado, lo bien que vivían algunas clases, lo mal que vivían otras, y, sobre todo, cómo se avistaban de una forma conjunta las grandes potencialidades, el gran progreso, que era la palabra en ese momento fetiche, con los temores, los miedos y los riesgos, lo comunianmente, la gran humanidad. Simplemente, en acuerdo de ellos, y de las palabras, lo que se va a decir, una cosa y otra se han multiplicado de una forma extraordinaria. Tanto las potencialidades, lo que podemos realizar, lo que está en nuestra mano, realizar, como los riesgos que tenemos. Se han multiplicado los elementos que lo integran y que interaccuen entre sí, contemplando extraordinariamente la relación de sus ciudadanos y multiplicando en consecuencias las demandas de seguridad. Un coste, no voy a usar mucho de este tipo de cuadros, pero, simplemente, lo que quiero es que visualicen de qué estamos hablando. La seguridad no tiene rediles, no tiene fronteras. Es un continuo, del individuo a la seguridad internacional. Este cuadro está, fundamentalmente, dirigido a profesionales de la seguridad, a los policiales como vegetales, y excluye un órgano, un centro extraordinariamente importante, que es justamente la ciudad. porque pasa del individuo y de la familia a el Estado y luego a la seguridad internacional. Sin embargo, como ahora veremos, las líneas de continuidad, los desafíos, son permanentes y constantes desde los ámbitos más privados hasta los ámbitos más generales y globalizados. Cuando hablamos de seguridad, el problema es que tenemos que poner apellidos. Y los apellidos son múltiples, variados y, en muchas ocasiones, contradictorios. Dependiendo de qué apellido le pongamos a la seguridad, estamos hablando de una cosa o de otra. Y, como ya tenemos muchos, yo he cometido el error de, yo incluso, sumar uno más que ocupa la última posición que es la seguridad multidimensional y que lo que pretende, fundamentalmente, es abarcar, incluir todos los entes. Cuando hablamos hoy de seguridad, lo que estamos hablando, fundamentalmente, es del impacto que la globalización tiene en la seguridad tanto del individuo, de la ciudad donde vive, del estado donde tiene la nacionalidad y de la sociedad internacional donde se mueve. La globalización, que, como saben, no existe, no hay una cosa que se llama la globalización, es un conjunto de grandes transformaciones de todo tipo de condición al que, de una forma pedagógicamente sintética, denominamos globalización o mundialización. Bien, uno de los elementos más singulares de esta transformación es, precisamente, la nueva centralidad de la ciudad. La ciudad siempre fue el centro del desarrollo del individuo cotidiano, sino, de la propia seguridad del individuo, hasta, hasta, el nacimiento de los estados modernos, de los estados de la nación liberal, desde el siglo XIX, sobre todo, desde el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, sobre todo, del siglo XIX. Es, en ese momento, cuando el Estado se dirroga la responsabilidad de otorgar seguridad al ciudadano que le extima. El impacto de la globalización en la seguridad se realiza, fundamentalmente, a través de la transformación de lo que, durante mucho tiempo, denominamos nuevas amenazas, que no eran otra cosa que la transformación de las viejas amenazas. Lógicamente, por supuesto, a ninguno de los presentes, ninguno de los presentes del día final del 11 de septiembre, para descubrir que el terrorismo era una amenaza para la convivencia y la independencia de la democracia. Exactamente igual que las sociedades occidentales que no han descubierto ahora que es la delincuencia o el valor del agua o los recursos naturales. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas, las últimas dos décadas y media, tres décadas, es que se han transformado estas amenazas. y en aquellos que quieren delinquir, en aquellos que quieren hacer daño o en aquellos que no tienen más públicos, estas capacidades potenciales les han otorgado unas herramientas que no solamente les producen muchos beneficios, sino que nos pueden hacer a todos mucho daño. esto ha tenido una repercusión lógicamente en la institucionalidad, en las instituciones, en el Estado, pero también en los responsables políticos de las ciudades y, por último, un individuo. Es decir, las instituciones han, en el Estado, han desarrollado una transformación de los conceptos de seguridad y, en toda la implicación, como ven, no podemos, ya tenemos tiempo de explicar todo lo que es preocupado, pero, comenzando por la transformación de, anteriormente, sacrosando conceptos de seguridad nacional, se han ido transformando uno a uno los ámbitos, cada vez más concentrados, que determinan el campo de la seguridad. Llegando a la necesidad de volcarnos en un rediseño de las políticas públicas de seguridad y, por supuesto, en reorganizar, reentrenar, redotar a aquellos responsables de aplicar estas pruebas dimensiones de seguridad. Por último, la globalización lo que, también, ha impactado es que, en nuevos campos, ha creado nuevos ámbitos, nuevas brechas de seguridad. que, también, lo más importante de las amenazas y los riesgos, tradicionales, es decir, la transformación de la delincuencia, todo el campo que es el mundo virtual, las enormes potencialidades, que, también, los enormes peligros, recorremos en este lado inmaterial en el que todos vivimos, y, con ello, muy importante, el campo de inteligencia, y algo antesencial, que es la protección de las infraestructuras críticas y los recursos de las nacionalidades. Bien, ¿cómo podemos enmarcar, determinar un marco de transformación de las políticas públicas de seguridad, y, sobre todo, de seguridad urbana, en el presente y, sobre todo, en las próximas décadas? Hay que visualizar las transformaciones fundas que ha habido en las grandes ciudades, pero, no solamente en la luz como conjunto habitacional, sino en el propio ciudadano, en el propio habitante de estas ciudades. En primer lugar, tener en cuenta que, ya lo ha dicho el interlocutor anterior, la ciudad ha sido sinónimo de desarrollo, ha sido sinónimo de progreso. donde el aire de la ciudad crea hombres libres, no solamente crea hombres libres, es decir, educados y responsables, también crea riqueza, también es una locomotora de progreso, de pensamiento, de creación artística, la ciudad estaba en la mano con la evolución de la humanidad. pero, las herramientas potenciadoras de la modernización han hecho que, aún más con la ciudad sea el núcleo central de la modernidad tanto en cuanto manifestación y este desarrollo permanente de la humanidad. y este desarrollo culmina con el nuevo concepto de ciudad inteligente en el que estamos prácticamente en pañales, pero, a pesar de ello, hemos dado saltos extraordinarios en muy poco tiempo, nada comparables con lo que se ha decidido. todos los presentes, a pesar de que hay gente muy joven, pueden recordar cuando hace diez, quince, veinte años no llevábamos en el bolsillo esta cosa. ¿Quién la echaba de menos hace veinte años? Y ahora no pueden salir de su casa sin dinero. Ahora ya podemos hacer prácticamente de todo el contexto. Es una prolongación de nuestra propia existencia y además materializa esta parte virtual de la que nos estamos dotando. La ciudad todavía está con aquellos teléfonos inalámbricos que recuerdan aquellos que pesaban dos kilos con unas antenas de un metro. La ciudad inteligente todavía está en ese estado. Pero en el espacio de cinco, diez, veinte años tendrá un celular en el bolsillo. Estamos en los primeros pasos. No voy a tener mucho más en las implicaciones que esto tiene, que son enormes. No. Vamos a dejarlo para sentar, que es el director del Instituto lo permite. Y vamos a hablar precisamente de las implicaciones en el modelo de gobierno urbano que va a tener la ciudad nacional. en el modelo urbano. Hay ya hay mucha bibliografía respecto a lo que mencionar. No quiero hablar con otras piezas. Pero, si están interesados en este punto, yo les animo a leer un número que apareció hace un par de meses en la de Economies sobre Smart Cities haciendo segura la ciudad inteligente determinando medidas y avanzando la ciudad no tiene más de 6.8 páginas pero sintetiza de una forma tremenda lo que los umbranos de la porta que estamos cruzando en este proyecto. El proceso de transformación y de concentración de la formación de la humanidad en grandes ciudades ha tenido una culminación hace relativamente poco en el informe de ONU hábitat del 2014 por primera vez la acumulación que estaba en la ciudad de la ciudad superior a la que estaban en zonas rurales. En ese momento el producto hábitat avalaba un 54% otros informes paralelos ya avalaban un 60%. Pero lo importante ya no es que a ello se produce la transformación sino que esta se da y hacia dónde se va. las dinámicas y las dinámicas es que en el año 2050 entre un 75% y un 80% de la población mundial vivirá en cidades. 2050. 80%. Eso ocurre ya hoy en América Latina. En América Latina que es la ciudad más urbanizada de la región más urbanizada del planeta ya la mayor parte de la población en un 80% vive en grandes ciudades. Esto no es solamente el conjunto sino también los grandes sitios. De las 10 grandes ciudades del mundo la mitad está en América Latina. este informe de la Europa también alojaba una idea interesante. Decía que ya la mayor parte vive en grandes ciudades y todos tenemos en mente las grandes convivaciones las grandes mecanópolis pero en realidad la mayor parte de la gente que vive en grandes ciudades vive en ciudades de alrededor de un millón de habitantes. Y lo ideal es vivir precisamente en esas ciudades. Monía, el millón de habitantes ataba una rilla bastante alta de 200.000 a 2.000. Esto es lo ideal. Por debajo de esto nos he sumado una base crítica para generar las condiciones de desarrollo más óptimas. Por encima de los 2.000.000 los problemas se multiplican y si no hay respuesta detrás de los poderes públicos el desarrollo puede contaminarse puede frenarse e incluso puede haber involucra. ¿Qué ocurre con las grandes ciudades en América Latina? Cuando ya no estamos hablando ni si no era de 2.000.000 sino que estamos multiplicando esto en varias por 2, por 3, por 4 e incluso por 10. Bueno, los problemas se acumulan a una velocidad extraordinaria y esto es realmente trascendente cuando estamos hablando de seguridad. A mayor concentración los problemas crecen. cuando además de la concentración crece un elemento paralelo que es la iniquidad y si hablamos que América Latina es la región más urbanizada del mundo también tenemos que decir por desgracia que es la región con mayor iniquidad del mundo mayor densidad mayor iniquidad menor planificación igual a un escenario de seguridad realmente muy preocupante. cuando hablamos de seguridad en todo mundo en concreto en América Latina tenemos que ver estos elementos fundamentales y sobre todo tenemos que ver las características del desarrollo urbano. puede señalar con características en primer lugar la rapidez en América Latina ha crecido en buena parte del mundo la concentración urbana después de 1950 ha crecido a una enorme rapidez ok en segundo lugar está esto ha llevado a un incremento las ciudades crecen porque produce y produce el estado desarrollo pero tercera característica a un costo social y en América Latina el costo social ha sido extraordinario segundo perdón cuarto la calidad de la urbanización la mayor parte del crecimiento en América Latina no ha sido prorrogado la mayor parte del gran crecimiento urbano en América Latina ha sido una vinculación entre promociones privadas construcciones ilegales y legalizaciones por decreto y en último la doble semblanza entre convivencia y segregación hay una gran intimidad y en el espacio igual viven las sociedades de todos los niveles de los más ricos y ostentosos hasta los más pobres y necesitados como he dicho hay una concentración por la propia dimensión del crecimiento urbano en el individuo y más allá de las estatísticas más allá de los informes secuenciales lo importante es la percepción de seguridad y esta percepción con el instrumento del ejercicio de la ciudadanía se hace responsabilidad del político cuando una gran masa de ciudadanos se siente seguro o inseguro tiene unas consecuencias políticas de una forma bien eh tenemos que concebir cada vez más porque el ciudadano así lo siente que la seguridad o la inseguridad está más allá de el delito más allá del crimen hay mucha inseguridad mucha percepción de inseguridad que no tiene que ver con actividades intervinciales eh no vamos a a detenernos tanto en de los riesgos de catálogos de riesgos que tenemos como fundamentalmente en las eh como son interpretados una vez no tenemos demasiado como son interpretados tienen algunos los pospuntos de teorías eh sobre eh seguridad más dicha de las tradicionales de el siglo XX estas son las últimas y eh más allá de de cada una de ellas lo que quiero comunicarles es como todas ellas tienen como característica común la percepción del individuo en cuanto a su seguridad y todas ellas piden un ejercicio de descentralización de la seguridad es decir multiplican la presión en las autoridades locales para el desarrollo de políticas públicas de seguridad estas políticas públicas de seguridad tienen en manos de los cuerpos policiales que tienen que ser rediseñados tienen que ser reentrenados de nuevo eh puestos en valor y sobre todo creando clúster de seguridad multiplicando la presencia a todos los niveles tanto físico como virtual frente con al lado del del ciudadano de una forma bastante eh eh sustanciosa dado que son muchos temas los que eh quería eh promulicarles les agradezco la redención prestada muchas gracias aplausos 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 aplausos